Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Genshin Impact, soy mafioso y aunque el hype está por las nubes por otros personajes que os dejo el vídeo por aquí arriba, ahora vamos a hablar del banner de Klee y del banner de armas de Klee porque es oficial, ya lo tenemos dentro del juego, dentro de la página web, en un montón de sitios que ahora analizaremos y vamos a valorar hasta qué punto merece la pena porque sí, estos personajes están anunciados pero no sabemos realmente cuándo van a venir, sí, es muy probable que vengan en la 1.7 pero no pueden venir todos de golpe, alguno habrá 4 estrellas, digo yo, o algo por el estilo, pero yo qué sé, banner de Klee chicos, vamos partido a partido, vamos con lo que toca, ¿no? Hay un montón de gente que lleva esperando mucho tiempo para el rerun de Klee y yo tengo una cosa importante que deciros y es tirar por estética, si os gusta el personaje adelante, Klee es un personaje bastante potente en cuanto a lo que sería el meta pero encima es adorable y da un poco de susto si la miras durante mucho tiempo, o sea, te detona. Así que, banner de Klee, como mi buena predicción, sentido masculino, sentido arácnido, nada más, sin mirar en ningún otro lado. ¿Cuántas referencias tengo que hacer para que entendáis las cosas? Porque no la entendisteis la otra vez. Ha acertado de pleno y tenemos a Fisiel, tenemos a Sakarosa y tenemos a Bárbara. ¿Qué personaje era el que menos me esperaba yo de aquí? Sakarosa. Pero por otro lado, no. La gente compara a Sakarosa con Kazuha y hace mal porque realmente son dos cosas completamente diferentes. Kazuha te hace lo que es Sakarosa pero hace más, da daño elemental, cosa que Sakarosa no, solo da maestría. Kazuha puede dar maestría a Constelación 2, te da 200, que te da más de lo que te va a dar Sakarosa, never. O sea, muchísimo, muchísimo más. No obstante, Sakarosa, muy buen personaje, Bárbara, no está nada mal. De hecho, con lo que se viene, con Ayaka, igual que sin Q, yo creo que van a ser combinaciones muy fuertes. Y sin Q no puede estar en todos los equipos. No, chicos, no. O sea, hay que elegir y no puede estar en todas partes. Y Fisiel va a recibir grandes mejoras, como ahora os explicaré. Así que la verdad es que este banner tiene una cosa buena y tiene una cosa mala. Es un banner muy, ya lo dije, como muy de principiantes. Tiene personajes que, a fin de cuentas, todos tenemos a Constelaciones bastante altas. Si llevamos jugando tiempo. Fisiel la regalaron una vez, Bárbara la han regalado hasta dos veces. Pero es verdad que hay muchos que no lo tendrán o no tendrán estos personajes a tan altas constelaciones. Evidentemente, por lo que tiras a un banner es el personaje 5 estrellas, pero lo que más te come son los 4 estrellas. Por eso hablo tanto de ellos. La verdad, o sea, sin pensar en constelaciones y tal, el banner es bastante bueno. Son 3 personajes muy polivalentes que te valen para un montón de equipos, sobre todo al principio del juego. Fisiel, como digo, ha recibido un gran cambio. Una gran mejoría sacarosa es que encaja en todas partes, y más con los cambios en maestría que han hecho, que haré otro vídeo al respecto. Pero luego también tenemos las armas. Y dentro de las armas está el motivo de por qué Fisiel es aún mejor todavía. Y es que, las de 5 estrellas igual, hemos vuelto a acertar sentido arácnido al poder, por lo que sea. Y tenemos la oración perdida de los vientos sagrados. Un arma muy buena para Klee, evidentemente, pero ojo, porque nos van a dar los cuentos de Dodoko refinada al máximo. Y no te voy a decir que le vaya a hacer la competencia como tal, pero es una arma free to play que vamos a tener todos, que le puede venir muy bien a Klee. Así que existe esa opción. Lo digo porque igual no os interesa tirar al banner de armas. Luego tenemos el orgullo celestial, que es una Claymore muy potente, que va a servir para muchísimos personajes. De hecho, si Sayu, de los personajes nuevos, viene con Claymore y utiliza a Claymore como creo haber visto hace tiempo, pues la oración, el orgullo celestial, perdón, sí que será un muy buen arma para ella, aparentemente, ya que es de anemo y demás historias. Pero ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Un nuevo arma. Tenemos aquí el Vals Nocturno, luego el rugido del león, la espada, la lanza de Favonius. El peor Claymore de todos, porque va con vida y es horrible. Y si no me equivoco, este sería el de Sinfonía del Merodeador, que es un catalizador también bastante bueno. Me quiero centrar primero en el banner general, pero luego en el arma este de aquí, en el de 4 estrellas, para ver si de verdad merece la pena. A ver, las dos armas de 5 estrellas, para variar, son buenas, son potentes y van bien. Tanto el orgullo celestial con Eula, que justo sería el banner anterior, y la oración perdida de los vientos sagrados va muy bien con Klee o con cualquier personaje con catalizador. A fin de cuentas, las armas 5 estrellas es raro que una no te funcione. Pero, gracias mi hijo yo por darnos un banner con el arma correcta del rerun del personaje, no como pasó con Zong Lee. ¿Qué ocurre con las de 4 estrellas? A ver, la verdad es un bastante buen banner, este arma de aquí, o sea, me sobra 200%, la de Espada del Tiempo, de Bell en inglés, es malísima. Pero esta de aquí, el nuevo arma Argo, es muy interesante porque es para daño físico. El Vals Nocturno a nivel 90, a refinamiento 1, nos daría 51,7% de daño físico, que es un daño muy, pero que muy decente, con un ataque básico de 510. Además, tras atacar a un enemigo con un ataque normal, o sea, lo que tienes que hacer, el daño infligido por la habilidad elemental aumentará un 20% durante 5 segundos. Cuando se golpea a un enemigo con la habilidad elemental, el daño del ataque normal aumenta un 20% durante 5 segundos. O sea, arma perfecta, icónica, y única, y maravillosa, y gloriosa para Fischl. Fijaos lo que os voy a decir, si queréis llevar a Fischl modo DPS, este arma de aquí es excelente. ¿Qué ocurre? Que ha habido cambios, como hablamos anteriormente, dentro de la maestría elemental, así que ahora mismo, igual no es la mejor opción de jugar a Fischl DPS, sino más bien support, y provocar esas buenas reacciones para hacer un daño mucho mayor. No obstante, este arma es muy buena, y estoy pensando en otros personajes que le puede ir bien, y chicos, esta solución es magnífica para pasaros el abismo con Tartaglia, el 12-2 contra todo lo de Oceanida. No, a ver, a ver, ¿a quién le puede venir bien? Puede venir bien para cualquier personaje que utilice arco que no tenga la potencia de disparo que tiene a día de hoy Ganju. Ejemplo, Amber, con este arma, es verdad que puede ser mucho más rentable, sin embargo, no le saca tanto partido a la pasiva. O sea, incluso puede llegar a ser una opción para Diona, o sea, no te lo recomiendo, es muchísimo mejor si le colocas arco de sacrificio o de Favonius por la recarga de energía, pero yo qué sé, o sea, no es un arma que digas es exclusiva para no sé qué, porque no depende ni de Mondstadt ni de Liyue, pero quitando a Diona, que, ñe, es un arma para Fischl, aparte de que estéticamente pega muchísimo con ella, es un arma para Fischl DPS que hace mucho tiempo la gente lo pide. ¿Cuál es el problema? Yo os voy a enseñar ahora mismo. De los personajes que utilizan arco, pues que en un mundo idílico y maravilloso, todos los ataques irían al mismo lado y darían al enemigo que tú quieres, igual que haces más o menos con Eula, que vas pegando así, y si quieres dar a la farola, pues te pones a dar a la farola, haces la habilidad elemental desde aquí, tiene auto-hame y te apunta. ¿Qué pasa con los personajes con arco? Para empezar, que están a una cierta distancia, entonces, mientras van disparando, pues de repente te cambian y te pegan a otro enemigo, pero ahora a este, pero ahora a este, y me ha pasado un montón de veces utilizando a Tartaglia a modo físico, haciendo coñas en directos y tal, y es un poco horrible ese tema, ya que si estás disparando aquí por el motivo que sea, porque estás en abismo, porque necesitas acabar con ese enemigo, le queda poca vida, estás disparando aquí, de repente te hace auto-hame al que está justo detrás, a otro que se te acerca, te fastidia un poco. Por eso los arqueros, acaso que sea con ataques cargados, a mí a día de hoy no me gustan, pero es cierto que este arco en concreto boostea tanto la habilidad elemental de Fischl como su daño físico. Por otro lado, ya que estamos hablando del banner y estamos hablando de Klee, una cosa muy interesante es que en este rerun en concreto, igual que fue en con Klee, ¿lo pilláis? En con Klee, no, vale, ok. Tenemos el cuento de Dodoko, que es un catalizador, que funciona de la siguiente forma, que da un ataque base de 454, no es tan alto, es un 4 estrellas, pero no es tan alto, pero tiene un porcentaje de ataque altísimo, 55,1. Ojo, cuidado, porque te da más ataque incluso que la todofamosa y poderosa, que la misma lápida de lobo, o sea, la lápida de lobo te da 49,6, si mal no recuerdo, no llega a 50, y esta te da más. Es verdad que el porcentaje de ataque es mayor, el ataque básico es menor, entonces no le sacas tanto partido, pero vamos a ver la pasiva. Tras atacar a un enemigo con un ataque normal, cosa que harás con Klee un montón de veces, el daño infligido por el ataque cargado aumenta en un 16% durante 6 segundos, wow. Cuando se golpea un enemigo con el ataque cargado, el ataque, el ataque, en general, aumenta en un 8% durante 6 segundos, wow. Es un arma muy buena, y esto es refinada al 1. En el caso de que esté refinada al máximo, que lo haréis, porque nos la van a dar a gratis, aumentará el daño por los ataques cargados en un 32. Obviamente se te mantienen estos 6 segundos, pero el ataque cargado aumentará en 32%. Y si luego haces encima otro ataque cargado, el ataque este ya no será un 8%, no, porque cuando se golpea un enemigo con un ataque cargado, el ataque aumenta en 8%, no, 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 no. Ya no estamos hablando de 8%, estamos hablando de 16. O sea, es un arma de destrucción masiva, pensado para personajes con catalizador. Y quiero destacar que es muy bueno para Klee, sí, pero también es muy bueno para Yanfei, porque tiene la misma mecánica que Klee en este aspecto. Incluso puede ser bueno, aunque de otra forma, para Ningguang. Evidentemente este arma va a servir para todo personaje, para Bárbara no tanto, ya que su habilidad elemental luego tarda demasiado en resetear y tal, pero a fin de cuentas va a servir para cualquier personaje que queramos hacer DPS, pero quiero destacar a Ningguang, evidentemente Klee, o sea, faltaría más si no hablamos de Klee, y Yanfei, ya que las tres tienen una mecánica más o menos parecida, por así decirlo. Yanfei a mí me parece más parecida a Klee que a Ningguang, porque es de piro, así que busca las mismas reacciones, pero bueno, hay gente que no está de acuerdo, así que las dos, Ningguang, Yanfei, utilizan un gran poder del ataque cargado, y esto es muy importante. Y la cosa está en que siempre que hacemos el equipando a mis seguidores, Ningguang todo el mundo lo deja de lado porque es cierto que es un personaje que te exige demasiado. El único problema de colocar este arma a cualquier tipo de personaje al que más os apetezca, vamos a irnos por ejemplo a Yanfei para verlo claramente, el problema va a ser que cuando le coloquemos este arma y le aumente muchísimo el ataque y todo esto, vamos a tener mucho ataque, pero ¿qué pasa con la probabilidad y qué pasa con el daño crítico? Tendremos que ver cómo conseguir mejorar esto y cómo se puede hacer a través de los artefactos, pero necesitaremos artefactos de muchísimo poder, o sea, porque si probabilidad de crítico no la tienes en torno, fíjate lo que te voy a decir, 45%, siendo generoso, 40-45%, no consigues subirlo por ahí, ni siquiera vas a perder muchísima probabilidad. Vale, le pongo la cabeza a probabilidad de crítico tal, vale, y el daño crítico, porque el daño crítico para que sea rentable y lo mismo, o sea, gracias a ese ataque tan bestia, es verdad que cuesta subirlo y daño crítico te lo voy a poner en 140-150, siendo generoso, lo suyo sería 180, vale, pero 140-150, debido a que tienes mucho ataque, vais a poder conseguir artefactos de ese nivel, que a ver, que es posible a fin de cuentas, yo tengo por ejemplo aquí a Utao que me he quedado bastante cerca de este balance, y es que en mi Utao es verdad que el ataque no destaca, pero tiene probabilidad de crítico de 45-4 y un daño crítico de 246-3, sí, le podría bajar un poco de daño crítico para darle probabilidad de crítico y siempre pegaría crítico, I know, lo sé, pero no quiero farmear más ese dominio, y es verdad que tengo el báculo de Oma, pero a lo que voy es, independientemente de si es 5-4-3 estrellas el arma, pero me está dando daño crítico y te está facilitando un montón la vida, no obstante eso no lo es todo, porque literalmente no llevo ninguna parte que tenga probabilidad de crítico, ¿a qué voy con esto? Pues que si necesitas conseguir esos 45-50 de probabilidad de crítico, cada parte, cada parte necesitas que te dé como poco 10, porque 10 por 5-50, como poco, y es bastante complicado llegar a ese nivel, porque no puedes descuidar el daño crítico, necesitas encontrar un balance y luego tener algo de recarga de energía a ser posible como tercer subestad, algo de ataque en porcentaje para sacarle más partido todavía, evidentemente el reloj en ataque, luego aquí pues lo mismo, ¿ves? Probabilidad de crítico 9-7, seguimos sumando, aquí en el reloj no tengo, no tengo nada que me dé probabilidad de crítico, y eso es un problema, le podría colocar el de Mastria, le puedo colocar el de Vida, pero no tengo nada que me dé probabilidad de crítico, y aquí, aunque tenga tanto ataque, ya estoy perdiendo un poco en ese porcentaje. La copa, pues bueno, digamos que me lo puede solucionar, 14-4, se me más o menos nivela, y la cabeza, pues pasa un poco la misma historia. ¿Qué ocurre? Que si no llegas a estos números, a un 45 como poco, y estoy siendo generoso, 45 como poco, no vas a alcanzar a pegar golpes críticos, así que todo el ataque que tengas no te va a servir, necesitas balancear ataque con probabilidad, con daño crítico, y habrá que ver cómo funciona la maestría elemental en esta actualización. Puntuación final entonces de los banners, pues al banner de Klee con el rerun le voy a dar un total de 7,5, siendo generoso, 8, porque es verdad que los personajes son buenos independientemente de las constelaciones, pero es cierto que es un banner muy de principiantes, no tiene ninguna mecánica súper extraña, entiendo que me dan a Bárbara por la skin, pero un poco, en fin, Fissel lo entiendo también, y Zagarosa, o sea, tiene su sentido. Y el de armas, la verdad, bastante bueno, bastante sorprendente, sobre todo por las de 4 estrellas, rugido del león es muy buena, el nuevo arma es muy buena, la única que me está sobrando aquí realmente es la del mandoble este, podrían haber puesto cualquier cosa, pero este banner de armas igual, un 8,5, porque las armas son repetidas también, no es nada súper nuevo, pero está muy bien, y ahora os toca a vosotros decirme, vais a tirar por Klee independientemente a todo lo oficial que ha dicho mi hijo yo, porque igual os interesa Klee más que otros personajes, decidmelo en los comentarios, y de cualquier forma si os ha gustado el vídeo, darle un like, suscribiros si no lo estáis, para manteneros al día de todo tipo de contenido, guías y tutoriales del Genshin Impact, buen viaje, y nos vemos en el siguiente vídeo.